¡Con los perigüeños de Colombia! Arriba mi gente linda y arriba mi gente buena Ya suenan los voladores y ya viene la verbena Ya llegaron los tamales, los insultos y el alzado Yo estoy tomando mis telas y el aguardiente es helado Yo estoy tomando mis telas y el aguardiente es helado